Música Tengo un dolor en el pecho Y los médicos me dicen Así nomás es Música Que no es dolor Que es amor que vas criando Reíces, así nomás es Música Acuérdate que pusiste Tus manos sobre la mía Y llorando me dijiste Que jamás me olvidaría Y llorando me dijiste Que jamás me olvidaría Así nomás es Música Tienes una cara tal Y una mirada excelente Así nomás es Como no has de cautivar A un corazón inocente Así nomás es Música Yo no sé qué me hablas hecho Para que te quiera tanto Así nomás es Música Sin duda dentro del pecho Mantienes algún encanto Así nomás es Música Acuérdate que pusiste Tu mano sobre la mía Y llorando me dijiste Que jamás me olvidaría Y llorando me dijiste Que jamás me olvidaría Así nomás es Música 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 Música